Mi recomendación es mi consejo como político, ¿verdad? Porque fuera de la política también existe, somos amigos, ¿sabes? Que no vaya, porque yo creo que no les daría un buen recibimiento. Yo se lo dije a usted. Pero yo creo que es mejor que se quede resguardado en el centro de la ciudad, en los locales. Que ande por aquellos lugares donde la ciudad está limpia. Pero no les recomiendo que bajen mucho a los valles. No están muy motivados. Los valles no tienen murales, los valles no tienen hacer así contigo. Los valles no dejaron de hacer su casa club, de repararle su cancha. Se olvidó la política de construcción de iglesia, de subcentro de salud, de policlínica, de quichado. Es mejor que se quede en el centro, que hay una población que está de gente cómoda. Los valles están esperando el 15 de marzo para darle recibimiento a las urnas. ¿Y cómo es que dice? Todo tiene su... ¿Cómo es? Todo tiene... Nada dura para siempre. ¡Ché! Gracias por ver el video.